Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. La fortuna de Demet Ozdemir se ha abierto. La fortuna de Demet Ozdemir se abrió durante sus vacaciones en Grecia. El nombre de la guapa jugadora, cuyo nombre estuvo envuelto en rumores amorosos con Dilla Sergio, ahora se recuerda con el mundialmente conocido futbolista Rubén Diasile. Estaba casada con Ouzhan Kok en agosto pasado. Su matrimonio duró 8 meses. Sin embargo comenzaron a llegar nuevos rumores de amor sobre dos nombres. Demet Ozdemir iba a menudo a escuchar a Dilla Sergio y había rumores de amor. La actriz, que ama mucho a Grecia, anunció que compró una casa diciendo, no soy turista sino local. El jugador que continuaba sus vacaciones en Míkenas, atrajo esta vez la atención del mundialmente famoso jugador portugués Rubén Dias del Manchester City. El futbolista de Inglaterra se tomó un respiro en Grecia con el parón de temporada. No podía apartar los ojos de Demet Ozdemir, con quien se cruzó en el mismo lugar. El futbolista portugués, que preguntó a la gente de su alrededor sobre la bella jugadora, finalmente encontró a Demet Ozdemir en las redes sociales. Colmó las fotos de Demet Ozdemir con Me Gusta. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón Me Gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.